Mientras Turquía llora a los soldados muertos en un lunes negro que se saldó con nueve víctimas mortales y al menos siete ataques armados, el presidente Rizet Tayyip Erdogan asegura que seguirá luchando hasta terminar con los terroristas. En un acto público televisado en Ankara, Erdogan afirmó que la ofensiva aérea de este martes contra refugios del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en el norte de Irak y sureste de Turquía ha causado importantes pérdidas a la guerrilla kurda. Un cese al fuego no es suficiente. Las armas deben deponerse y ser entregadas. E insisto, nuestra lucha continuará hasta que no quede un solo terrorista dentro de nuestras fronteras y se depongan las armas. Uno de los ataques del fatídico lunes se produjo en el consulado estadounidense en Estambul, en donde fue detenida una de las dos mujeres que abrió fuego contra el edificio. El atentado no ha sido reivindicado, pero un partido de extrema izquierda turco confirmó que la detenida había formado parte de su organización, la misma que dos años antes reivindicó otro ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Ankara. El ataque se produjo un día después de que el Pentágono recibiera permiso para desplegar sus tropas en la base turca de Enxiril para bombardear a otro proclamado Estado Islámico en Siria. Gracias. Gracias.